Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Y las cosas te imaginas, no lo más normal Cualquier noche en los años, de tu país mejor Con la primera noche en los años, de tu país mejor Con la primera noche en los años, de tu país mejor ¡Oh, oh! ¡Porque yo tengo una banda! ¡Pero canto! ¡Oh, no! Cuando yo estoy delante, me trata muy normal Acoraz que maldita, un poco más formal Cualquier noche los gatos, en tu callejón Voy a dar a la gripa, los estrategios Cualquier noche los gatos, en tu callejón Voy a dar a la gripa, los estrategios Porque yo tengo una banda, quiero cantar Porque yo tengo una banda, quiero cantar Voy a dar a la gripa, los estrategios ¡Bravo! 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 ¡Los mejores! ¡Siempre los mejores! ¡Supiro! ¡Bravo! 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 Gracias.